¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver en el título de la miniatura Hoy nos lanzamos a la feria del caballo amigos, al evento de Head Amigos, de un conocido que trae un bocho muy chingón, el Petronax amigos, por allá ¿Es que por allá va caminando amigos? Bueno, creo, más bien lo saludo de ahí amigos Nos lanzamos en la poderosa motoneta amigos, porque hoy hay contingencia Y el bochito lamentablemente, pues le tocó cansar Te lo puedes traer amigo, pero le arriesgas a que te lo quiten, te lo metan al corralón Y la chingada, mejor evitamos ese pex, hacemos caso amigos Y sirve que se limpie un poco nuestro pinche planeta, porque nos está cargando la verga lentamente Tan corto de aquí en el cantón, nos venimos de la moto, despacio amigos Porque la neta, la gente anda muy loca, ya no respeta las motos Y pues vamos a darle amigos, ya andamos por acá, el acceso es por este lado Vamos a ver que buenas naves hay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!